Seguimos disfrutando de la música, seguimos disfrutando del chamamé, porque este jueves, yo te lo anuncié hace pocos minutos, es una tarde histórica, porque hoy vamos a hacer un lindo recorrido con estos grandes invitados con quienes vamos a compartir a lo largo de esta tarde, como los invitados que tengo ya aquí sentados en el estudio. Y aparte les digo una cosa, con ellos nos conocimos en el 2020, lo recuerdo aún, vía Zoom. En este mundo digital, en esta pandemia que nos atravesó, bueno, ahí comenzó esta linda amistad, ojo, porque después nos volvimos a encontrar y hoy tenerlos aquí en vivo, en directo, la verdad que tiene un sabor especial. Le voy a dar la bienvenida a la callejera, a Chaco Andrada, a Ariel Chaco Andrada, y a Diego le guisamos un bienvenido. ¿Cómo están? Gracias, un gusto. Un gusto, un gusto. ¿Cómo estamos? Un gusto, Hernán. Bien, gracias por, bueno, por llegar hasta acá en esta linda tarde correntina de verano. Es una tarde muy de verano, la verdad que estamos muy sorprendidos, la escala de la temperatura en el auto, porque arrancamos entrando la 3 de abril, 40, 41, 47 hizo el... Tremendo, tremendo. Pero acá estamos, estamos en el corazón del chamamé, así que... Y hay que acostumbrarse a esto. Qué lindo show dieron en nuestra fiesta, la verdad que vibramos, que vibró el público con ese show magnífico que nos entregaron. La verdad que es una fiesta, primero que nosotros siempre anhelamos llegar, siempre uno anhela llegar a las grandes fiestas populares, a las fiestas, uno por ahí dice la fiesta de la chaya y todo un pueblo se recuesta detrás de la chaya, o dice la fiesta de la tonada y todo un pueblo se recuesta detrás de la tonada. Uno dice la fiesta del chamamé y toda una nación se recuesta en la fiesta del chamamé. Entonces, para nosotros que venimos desandando hace ya un tiempo, los festivales de la Argentina, la invitación fue un dejo de amor, de esperanza, de cariño, porque llegábamos al epicentro del chamamé. Sí, el corazón. El corazón, ¿no es cierto? Nosotros, cuando nos sentamos a pensar en el show, sí o sí teníamos la obligación de tocar el ritmo del lugar, pero también queríamos dejar una canción nueva. Y eso fue lo que más hincapié hicimos, de aprovechar de los poetas nuevos del cancionario popular correntino, como Cayo Fernández, que nos regaló una poesía tremenda, con la bendición del padre Julián, antes que se nos vaya, él nos dio la bendición a esa canción, que sería como un pequeño, la continuación de doña Ramona Rosa Ollena. Y presentamos, patrona del nacimiento, esta canción con la que abrimos el show, después hicimos unos clásicos y por supuesto teníamos que cerrar con nuestra chacarera de monte, porque... Sí, que es también la raíz de ustedes. Es la raíz nuestra. Y aparte, a ver, el achero correntino, se pasó el Paraná, subió la columna sideral de la impenetrable, se juntó con el chaqueño, con el salteño que bajaba con un violín, y ahí, en esa enchamigada, hace muchísimo tiempo, nace la idiosincrasia de un pueblo que está allá arriba en el Chaco, donde se gesta y donde comenzó a sentirse el perfume de la chacarera de monte, dígame si no es federal la canción. Y donde se fusionan, como decís vos, donde se encuentra ese punto de fusión entre el chamamé, la chacarera, un aire de un lado y del otro, y ahí es donde también crea la magia, y eso también es nuestra argentinidad, ¿no? Es eso. Seguro, seguro. Son caminos que se van uniendo y que se van encontrando y que la chacarera de monte tiene ese fuerte arraigo que vos lo escuchás y es, si bien es una chacarera, pero tiene ese sabor a chamamé, esa cadencia que tiene el chamamé, y es hermoso, porque ahí uno encuentra la fusión en una región que abarca prácticamente tres provincias. Exacto. Y yo creo que el músico, el artista folclórico hace patria realmente recorriendo todos los festivales, ¿no? Y los pueblos y las provincias, como lo hacen ustedes, que ya llevan un recorrido más de 18 años. Estamos entrando, ya estamos en los 19 años. En los 19 años. Preparando los festejos para los 20, que va a ser un festejo hermoso. En el 2021, 2022, sería que estamos cumpliendo 19 años. Todo este año va a ser, a partir de marzo, festejos. Con nuestra peña que baila, que comienza a recorrer cada provincia. Y en el 2023, Dios mediante, en enero del 2023, son 10 noches consecutivas. En Cosquín vamos a hacer el festejo de los 20 años con la callejera. Bueno, recién 20 años, uno se pone a mirar Ofelia Leiva y Maguaret, se pone a mirar Mancero, se pone a mirar los Carabajal, y ven que tienen más de 45 años. Nosotros recién vamos a pisar los 20 años, así que es una responsabilidad hermosa. Pero igual, ellos tienen muchos años también de trayectoria, pero llegar a los 18, 19, 20, no es poco. Es todo un camino. Sí, es todo un camino, un proceso. Y es todo lo que se ha atravesado en ese camino, ¿no? Sí, hermoso. Si ustedes seguramente se ponen a mirar para atrás, que no sé si lo harán, tanta cosa también que hay. Permanentemente. Que quedan, claro, que quedan ahí grabados en el corazón. Y tantos momentos de, tanto, no voy a decir malos, pero difíciles, desafiantes y momentos de gloria, ¿no? Pero son detalles de la carrera. Seguro, sí. Esto es una rueda que constantemente va, va y va. Uno lo que tiene es, a ver, nosotros nos reímos ahora, subíamos a Jesús María hace una semanita. Sí. El viernes pasado, horario televisivo, a partir de las 20, 15, 50 minutos de show para todo el mundo. Fantástico. Y bajamos y nos reíamos contigo porque pensábamos que la primera vez que llegamos a Jesús María, tocamos a las 19, 5. Claro, nadie. Tocamos para los tres palenques y los caballos, allá los caballos. Claro. Y el sol, porque el sol se esconde del lado de la sierra, entonces te pega completo. Claro, tremendo. Y eso nunca lo olvidamos. Sí. Porque teníamos que hacer eso. No podíamos, la primera vez que hallamos que Jesús María subiera a cantar a las 22 horas, ¿no? Claro, claro, triunfante. Y en Cosquín pasó algo similar, ¿eh? En Cosquín, claro, de eso hablábamos una vez. En Cosquín, me acuerdo, una lluvia torrencial a las 7 de la mañana. Tremendo. 7 y 5 de la mañana, dos canciones, 10 personas que nos miraban. ¿Quién ya es ahora? Y una persona atrás, una persona atrás que antes de subir, decía Chaco, Chaco, sí, antes de subir. Dice, la inundación nos llevó las carpas y se está todo recostado contra el tejido del camping. Y me acuerdo que subíamos a cantar con la imagen que nosotros... Pero de las cosas de ustedes. Sí. Con esos nervios. Con nuestras carpas, todas nuestras carpas, los bolsos, todos recostaban un tejido. Claro. Porque la inundación, cuando baja la serranía, el río serrano cuando baja, en 5 minutos lleva todo. 5 minutos, exacto. Y nosotros entrábamos a cantar pensando que teníamos que volver y todas nuestras cosas estaban... Pero bueno, son todos detalles que hacen al artista, que hacen a esta carrera. Seguro. Hay tantas historias y también hay historias... Yo no digo malas, digo que son enseñanzas. Seguro. Porque si no nos pasaba eso, no íbamos a aprender ese detalle. Y hoy no lo iban a disfrutar también de otra manera, el llegar a un escenario y tener tantas miles y miles de personas ahí esperando el show de ustedes. Bueno, eso nos sorprendió acá en el Chamamé. Primero, la tensión tremenda, pero algo que me llamó la atención, los músicos del lugar. Un cariño, un respeto, una ancha mirada de saludarnos y de que vos te das cuenta que hay una buena vibra. Claro. Y subimos y nosotros con toda la responsabilidad que conlleva estrenar una canción nueva, hacer, tratar de no desentonar en lo que es la pintura armónica de la fiesta del Chamamé. Sí. Y bajábamos y los técnicos, los músicos, los periodistas, todos un abrazo solidario y de hermandad. Eso nosotros nos vamos con eso acá muy fuerte. Claro, y una fiesta muy especial porque una fiesta al regreso de no haber estado presente un año y también con este título, ¿no? De esta declaración del UNESCO. Chamamé era un marido. Exactamente. Hermoso. Único. Yo me acuerdo, mirá, te voy a contar, yo me acuerdo que estaba, yo soy de San Lorenzo de Santa Fe. Sí. Entonces, en ese mismo momento en donde se declara Patrimonio de la Humanidad, yo estaba, me acuerdo con mi hermano, estaba haciendo un cielo raso porque estaba terminando su casa y estaba dándole una mano para terminar. Y yo me acuerdo que puse rápido, o sea, la radio y lo puse fuerte y estuve escuchando en vivo, en directo. Claro. Ese momento que yo como santafesino y parte del litoral vivo a tres, cuatro cuadras del Paraná. Así que para mí fue una, sin ser correntino, fue una satisfacción enorme porque también allá se escucha mucho de Chamamé, en Santa Fe, más la litoraleña, digamos. San Lorenzo vivió, alguien que le escribió a Corrientes como tantos otros compositores de acá, pero que fue el Cholo Aguirre. El Cholo Aguirre vivió y nació en San Lorenzo y escribió a Corrientes como si hubiese nacido acá. Claro. Y realmente, bueno, nos une eso y yo me puse orgulloso, contento, feliz, me acuerdo de haber vivido ese momento también. Sí, 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 mágico. Nosotros estuvimos ahí en el Teatro Vera esperando, expectante, y se hablaba primero de uno de los temas y después de otro y no se entendía nada porque, bueno, y hasta que llegó fue todo un griterío. La verdad que una felicidad realmente. Y más ahora en el impacto con esto de la virtualidad, donde hoy un show como nuestra fiesta se estipulaba, lo decía esto el presidente del Instituto de Cultura, que se esperaba que llegue aproximadamente a 10 millones de personas a través de las plataformas, a través de las retransmisiones de los canales de Paraguay, de Brasil, bueno, de Argentina. Y cómo se expande, ¿no? Tremendo. Eso es el mundo. Sin ir más lejos, hoy estábamos en Paso de la Patria, ayer en Paso de la Patria, en Paso de la Patria. Y el noticiero de la televisión pública tiene una dedicación de cinco minutos al mediodía de todo lo que fue la fiesta del chamamé. O sea, esto ha tenido una connotación que también hace que empuje que, por ejemplo, que sería lo mejor que nos puede pasar, que Santiago del Estero, su chacarera, lo declare en Patrimonio de la Humanidad, que a la tonada cuyana se lo declare, que la chamarrita, esto yo creo que abre mucho el camino para que nuestras manifestaciones populares de cada región tengan el momento y el lugar que se merecen. Exacto. O sea, estamos hablando de una nación chamamésera que ya no es corriente, o sea, es todo. Uno mira el mapa geográfico desde arriba, chamamésero, sí, corriente por supuesto, pero abrazó a todo. Y eso, yo creo que esto es así como cuando llegó la ley de las escuelas, de enseñarse el folclor en las escuelas, que también comienza a abrir un poquito, todo esto va a sumar para que nuestra idiosincrasia y tenga el valor que se merece. Pero totalmente reconocido y además también reconocido por nuestro propio pueblo, ¿no? Totalmente. Porque también eso, falta que el argentino mismo, en nuestro caso tal vez el correntino, que tome como propio el chamamés, que el chamamés aparte es mucho más que música o danza, es una forma de ser vida. Una forma de hablar, una forma de sentir, una forma de vivir, como dicen. Y eso es increíble. Porque el santiagueño tiene esa cosa, que también es de, yo lo encuentro muy parecido en la idiosincrasia y en la forma de sentir su música y de adquerenciar lo de uno, ¿no? El santiagueño también es así. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué se viene para la callejera, más allá de los festejos y de los preparativos? Ahora, ¿qué show tenemos? Bueno, acá ya nos estamos yendo para Formosa, nos vamos para Pirané, luego ya subimos para Córdoba, ya a partir del martes comienzan las actividades en Cosquín, porque bueno, vamos a estar el miércoles vendiendo un espectáculo de todo lo que sea... Que son los padrinos... Del Poncho Coscoíno. Del Poncho Coscoíno. Cuéntame qué es eso, rápidamente. Bueno, en realidad eso, el padrinazgo lo tenía Carlos Pinos y Los Trovadores, que fue uno de los grupos legendarios del folclore. 50 años tuvieron ellos, fueron padrinos del Poncho Coscoíno. De repente, don Carlos Pinos ya dejaba de cantar y él entendió con la comisión que el poncho no podía quedar guardado, tenía que salir a caminar. Si ustedes ven, cada actuación es nuestra, está el Poncho Coscoíno plantado en el escenario porque es nuestra labor, nuestros deberes es que nos acompañe. Entonces, de repente, un día la comisión del folclore decidió que de toda esta vanguardia nueva, estos grupos nuevos, nuevos de más de 15 años... Claro, a jóvenes, digamos. Bueno, no son los jóvenes, no son las palabras. Me llaman joven poeta a los 50 años, decía don Mario Álvarez Quiroga, ¿no? Y de repente decidieron que la callejera, porque veníamos a hacer consagración de Cosquín, consagración de Jesús María, con mucha vidriera. Y entonces, ellos decidieron que tenían que pasar ya el padrinado. Y bueno, nosotros hemos tenido la bendición, la suerte de ser los elegidos. Yo siempre deseo, con la callejera, que alguna vez nosotros podamos entregar ese poncho a otro colega. Porque cuando te lo dan, uno no toma magnitud. Pasan los años. Para vos, aparte fue un momento como especial, ¿no? Totalmente. Estabas con tu padre. Estaba mi padre, que es muy amigo de Carlos Pino. Fue su último Cosquín de mi padre. Entonces, un montón de cuestiones claras, personales. Porque, bueno, don Carlos Andrada, que fue mi padre, gran amigo de tantos músicos. Y de repente él me acompañó. Claro, porque vos venís de una familia también, cuarta generación. Cuarta generación, sí, sí. De músicos. Mi madre, Alicia Cuevas, mi padre, Carlos Andrada. Y bueno, nosotros, o sea, somos la cuarta generación de... Que bueno, esta es la generación que ya puede vivir dignamente llevando la música adelante. La verdad que es una emoción. Y bueno, y esto que ha pasado con el Poncho Cosquín a nosotros también nos ha dado un grado de responsabilidad tremenda. Porque es la connotación de algo histórico. Es el emblema de un festival tan grande. Entonces, eso es lo que conlleva ser el padrino del Poncho Cosquín. Qué bueno, qué lindo. ¿Dónde los puede la gente seguir escuchando, encontrar? En las redes sociales, sí, sí, sí. Las plataformas. Las plataformas. Estamos en Spotify. Estamos en Facebook, en Instagram. Así que ahí nos puede encontrar con la callejera. Globalizar totalmente. Exactamente. A los empujones. Ahí va a encontrar un montón. Bueno, desde fotos, contenidos, videos. Buenicio. Los diferentes discos. Así que se acerquen. Si me recomendás, por ejemplo, un... Me voy ahora a Mendoza. Sí. No sé si ahora justamente habrá algún festival. Mendoza. ¿Qué festival o qué lugar decís? No se lo pierdan. Mendoza toda. Malargue, Tunuyán. Vamos a Malargue. Sí. Malargue. Festival del Chivo. Tremendo. Recostado, la cordillera. Sí. Es la única ciudad de Mendoza que no tiene siembra de uva porque es tan frío. Pero ahí sí tomaba a 30, 50 kilómetros San Rafael que es la exportación tremenda de vinos. Entonces, ¿el Malarguino qué hace? Cambia. Los Chivos Malarguinos con el vino San Rafaelino. Y ahí se puede ir tranquilamente. Bueno, gracias chicos. Un gusto nuevamente. A vos. A vos. Nos vamos a una pausa porque tenemos muchísimas más para seguir compartiendo. Ya regresamos. Vamos con música. Vamos con música con la callejera. En un abrazo fraternal, la voz del viento se entregó. Y en los sueños de la infancia, la del monte floreció. Grito del norte es tu voz, grito aborigen mi dolor. Y en el canto de la noche, la del monte floreció. Por la pistada encontrarás, cancha, pecero, corredor. Y en la esencia del paisano, la del monte floreció. Somos cantores del lugar, somos quebrachos, somos calor. Y en el grito de la copla, la del monte floreció. El pico mayo mi lugar, el Paraná tu devoción. Y en el cauce de los ríos, la del monte floreció. Marca borrada mi raíz, resistencia mi canción. Y en el horizonte verde, la del monte floreció. Hermano indio, tu lealtad, ya con el alma mi color. Y en el abrazo, tu cantela, del monte floreció. Somos cantores del lugar, somos quebrachos, somos calor. ¡Gracias! 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 Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Mujer bonita. Mujer bonita. Mujer bonita.